Llevamos más de 100 bodas y en esas 100 bodas hemos visto de todo. Hemos visto cosas nuevas, hemos visto cosas que no funcionan y pues ustedes es la primera vez que se casan. Creo que nosotros tenemos manera de no estar grabando nada. Hola, el día de hoy les quiero decir que no hemos podido grabar videos. La verdad hemos dejado esto un poquito en stand-by debido a que estamos haciendo algunos movimientos en el estudio que ya vamos a tener un estudio, una oficina para poder nosotros dar un mejor servicio y vamos a grabar ahí los videos. Entonces por eso es que no habíamos subido videos pero después de estar pensando mucho que cada vez esto se está postergando más ya llevamos, vamos para los 4 meses que no tenemos ningún evento por esto que está pasando y que en todos lados es lo mismo. Vamos a tratar de que estos 4 o 5 meses que vayan a ser nos vamos a preparar para que nuestras fotos y nuestro video sea el mejor que hayamos visto. Y bueno, nosotros tenemos la experiencia, bueno, en ya contadas bodas tenemos pues más de 100 bodas en nuestro haber y hemos visto de todo. Hemos visto cosas novedosas, cosas que no funcionan, cosas que sí funcionan y que todo depende de que ustedes quieran. Como ustedes es la primera vez que se casan, ustedes obviamente no saben esto. Entonces nosotros vamos a tratar de hacer esta serie de 6 videos para sugerirles y bueno, vamos a tratar de poner ejemplos en estos videos de qué es lo mejor, cuáles son las mejores recomendaciones que hacemos para... el video 1 va a ser para la sesión casual. ¿Por qué una sesión casual? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer una sesión casual? ¿Para qué nos sirve? ¿Es necesaria o no es necesaria? Bueno, pues vamos a explicarles esto de todo lo que conlleva qué es la sesión casual, cómo tienen que vestidos, a qué horas es bueno todo eso lo vamos a explicar en el otro video, en el primer video de la serie. Después vamos a hacer otro video explicándoles cómo podemos hacer el mejor Getting Ready y para hacer este Getting Ready, bueno, pues hay secretitos tenemos que darnos un tiempo para que todo sea mágico, ¿no? Entonces, esto va a ser el segundo video. El tercer video va a ser la misa. ¿Cómo vamos a hacer que las fotos de nuestra misa o el video de nuestra misa sea espectacular? Bueno, pues vamos a tratar de ayudarles, ya que a veces los nervios y como nunca hablamos de esto hasta ese mismo día, pues resulta que no van preparados no saben qué es lo que va a pasar y creo que la tarea de nosotros es tratar de explicarles, de sugerirles y que ustedes decidan cómo van a querer esa entrada triunfal o esa salida triunfal en la misa. Y bueno, seguimos con el siguiente video que es el, bueno, hablamos ya del primer video que es la sesión casual, el segundo video que es el Getting Ready, el tercer video que es la misa, el cuarto video es la sesión. La sesión es importante y cómo la vamos a hacer, cómo la vamos a hacer si es el día de la boda, cómo la vamos a hacer si es antes de la boda, a qué hora es el momento justo y el momento perfecto para hacer esa sesión, qué vamos a hacer en esa sesión y con cuánto tiempo tenemos para hacer esa sesión. Eso va a ser el video que sigue. Después, bueno, ya quedamos que va a ser, ¿qué? Video 1 es casual, video 2 es Getting Ready, misa, sesión. Bueno, en nuestra experiencia, vuelvo a repetir, vamos a hacer que sus fotos sean perfectas ese día de, de, ese día mágico, ese día que ustedes bailan el vals en esa pista que vamos a tratar de que esté iluminada y todo eso y que se vean bonitas las fotos. Entonces, les vamos a explicar qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que, pues, estar a qué distancia, todo eso. Entonces, ese es el penúltimo video y el último video de la serie va a ser el tras de dres, por qué es importante el tras de dres y para qué quiero yo un tras de dres. Entonces, bueno, vamos a tratar de explicarles con ejemplos por qué es importante el tras de dres, qué, cuál es la finalidad de hacer un tras de dres y sobre todo, si va a servir el vestido, porque mucha gente tiene satanizada esta sesión de que ya no va a servir el vestido, porque si lo vas a vender ya no lo vas a vender igual, no pasa nada. Entonces, bueno, esos, esos es la serie de videos que vamos a hacer y vamos a tratar de empezar el día de mañana con el primer video que va a ser en casual. Vamos a tratar de explicarles qué y por qué es necesario esta sesión. Entonces, bueno, vamos a tratar de que ustedes estén informadas, ustedes estén informados de si es bueno o no es bueno y por qué. Y entonces así podamos tomar una decisión entre ustedes y nosotros, los fotógrafos, para que ese momento sea súper, súper chido. Sale, entonces, pues no me queda más que vernos mañana o pasado mañana, no sé, para que ustedes puedan ver este video y coméntenme qué les pareció, si les gustó, no les gustó, qué podemos hacer, a preguntas, lo que quieran. Y bueno, pues mi nombre es Marco Sánchez, ya lo saben, suscríbanse al canal. Sale, bye. ¡Suscríbete al canal!